Bonita, bonita, pero mentirosa Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Déjate de mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Pero mira mentirosa Engañas a los hombres, engañadora Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ahí Tan bonita que tú eres Ay tan bonita y tan mentirosa Y tan mentirosa Contigo no puedo estar Que no, 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 no puedo, no, 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 no puedo contigo más A mí la beca te falla mentirosa Ay tan mentirosa Contigo no puedo estar Quisiera saber qué es lo que te pasa Ay dime, dime qué cosa será Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Si tú dejas esas mentiras Ay yo te llevo pa' Colombia Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar La abuela María La abuela María Y en la maripa, el tremendísimo mi compadre Luis Ramírez ¡Háblame! 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 ¡Háblame!